Al celebrar que Más Móvil, el nuevo operador de Fijo y Móvil, te da la fibra gratis para siempre y dos líneas de móvil extra, también gratis. Te pones tan, tan, tan mono. Vente a Más Móvil llamando gratis al 1473. Y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Más Móvil, el cuarto operador.